¡Suscríbete al canal! Préstame tu celular amor, por favor. Voy a esperar unos segundos para que más personas se conecten. Les pido de favor a todos los medios de comunicación, si hay por aquí un periodista, reportero, quien pueda grabar este live, yo igual lo voy a dejar fijo en mi perfil. Pero me es muy importante que llegue esta información a la mayor cantidad de oídos, ojos posibles. Es largo, les pido un poco de paciencia, la verdad es que me hubiera gustado no tener que estar en esta situación nunca. O haber tenido la posibilidad de hacer una rueda de prensa, como Dios manda, hacer las cosas, pero bueno. Como todo lo que ha pasado en las últimas semanas, todo ha sido así, ¿no? A la velocidad de la luz. Nos encontramos hoy a 12 de marzo, son la 1.43 de la tarde y quiero hacer varias denuncias públicas, ¿sí? Que es una compañía de NBC. En segundo lugar, también a Endemol Shine Boom Dog, empresa que nace en Holanda, pero que lleva 20 años haciendo el show de la Casa de los Famosos y otros realities. El día de hoy, mientras estaba dando una entrevista, me llegó este instructivo de notificación, donde básicamente a grandes rasgos me quieren cobrar una fortuna por haber ido a gritar a la Casa de los Famosos y por haberles compartido a ustedes unos screenshots de una conversación con alguien de producción, donde yo jamás revelé el nombre de la persona o la imagen de la persona. Pero igual, hoy vamos a mencionar muchos nombres y vamos a contar una historia que en realidad no comienza en la cuarta temporada de la Casa de los Famosos, sino comienza desde el año pasado. Como bien saben, yo llevo casi 13 años trabajando para Telemundo de manera intermitente, esto que quiere decir que nunca he sido exclusiva de la compañía, he trabajado muchos años dentro de los estudios aquí en México, que es donde se produce la mayor cantidad de sus proyectos. Yo no sé por qué el año pasado, después de tantos años de hacer ficción, de hacerles novelas, de demostrarles que soy una empleada honesta, trabajadora, honrada, que no me meto con nadie, que no me meto en polémicas, que no me meto en chismes, ellos decidieron hacerme la amable invitación para participar en los 50. Invitación a la que tres veces dije que no y que después de manera muy inteligente mandaron a uno de sus ejecutivos, Francisco Ponce, que es hermano de Carlos Ponce, que es un querido amigo de nosotros, a que de manera personal me escribiera para convencerme de que yo tomara este proyecto. Dije que no, en primer lugar, porque soy actriz y porque no me sentía cómoda haciendo reality shows. Y por otro lado, bueno, la oferta económica no representaba nada para mí, no me interesaba, no me interesaba la exposición. Pero en paralelo a esta invitación teníamos una situación que es que a principios del año, en enero, cuando terminamos la octava temporada del Señor de los Cielos, me garantizaron, me notificaron que me iban a necesitar para la novena temporada que duraba seis meses, cinco meses y que comenzaba en septiembre de este año que acaba de pasar, 2023. Obviamente, aunque no hay una exclusividad, pues uno que tiene agradecimiento y que lleva tantos años trabajando para una compañía. Denme un segundo, por favor. Pipe, ¿estás por aquí? Pipe, ¿me puedes pasar un café o una botella de agua, por favor? Permítanme un segundito, sí. Sí, me pueden traer ambas cosas, please. Entonces, bien, no me interesa hacerlo sin cuenta, pero teníamos la notificación. Por parte del área de ficción que en ese momento estaba a cargo de Karen Barrueta. Tenía yo esta notificación desde febrero. En mayo me entero por amigos en común que a pesar de que ellos me tienen confirmada para toda la temporada, en realidad el productor solo me tiene presupuestada para un mes de mis honorarios. ¿Qué quiere decir esto? Que me querían sacar del proyecto sin notificarme este tipo de cosas. Para los que no saben, se tienen que negociar, hablar antes de firmar un contrato. Cuando yo me entero de esto, gracias a Dios estaba trabajando mucho, entonces digo, bueno, no hay ningún problema si no me quieren tener para la novena temporada. Obligada por contrato, cosa que es mentira, porque yo jamás he cobrado un whole fee o una exclusividad. Que yo estaba obligada por contrato a ser el señor de los cielos y que si no aceptaba, iban a proceder legalmente en contra mía. Una amenaza tácita, directa de la empresa que se supone que me quiere y que tenemos una tremenda relación desde hace tanto tiempo. A lo que yo dije, no me pueden obligar. Continué con mi vida, dije que se arreglen los abogados. Me voy a Madrid a hacer una película y estando en Madrid, me suena el teléfono y es la jefa de ficción, Karen Barrueta, diciéndome como, bueno, arreglemos esto de una buena vez. Y yo, bueno, ¿te refieres a la situación con el señor de los cielos? Este, sí, me dicen que quieres mucho dinero. Le dije, no, Karen, discúlpame, tengo dos hijos, solo quiero lo que ustedes me prometieron. Quiero la temporada completa o que me dejen irme en libertad a tener otros trabajos. A lo que Karen me ofreció la negociación de que estuviera tan solo 30 capítulos y que a cambio me iba a pagar dos meses de mi sueldo. Y la verdad es que era un mal negocio para mí, pero por agradecimiento, por, sí, por agradecimiento eterno a la compañía que me dio tantas oportunidades y que desafortunadamente hoy me está poniendo en esta situación que detesto. Y que de verdad pensé que pues nunca íbamos a tener que llegar a esta situación. Pero bueno, acepto cuando le digo que sí, me dice a cambio de que hagas dos semanas de los 50. En realidad ellos querían que estuviera todo el show, pero yo ya tenía firmada una serie con otra casa productora que comenzaba el 9 de junio. Entonces, pues básicamente todo lo que vieron que yo hice en los 50 era una breve y falsa participación. Porque ellos sabían desde el principio que yo tenía que retirarme el 9 de junio. Así es como se manejan los realities. Este reality de los 50, by the way, también lo produjo Endemol. Yo recibo instrucciones tácitas desde que entro de que me le vaya de frente a Manelic, o sea que busque este como conflicto con Manelic. Yo intuyo que a ella le dieron la misma instrucción porque pues todo lo que vieron. Lo que sí, nunca se me dijo que alguien me iba a golpear en la cara al día siguiente de haber entrado. Entonces, cuando eso sucedió, yo decido retirarme del show. Obviamente mi manager, los abogados, todo el mundo hablando, se llegó a la determinación de sacar a esta participante porque había incumplido en el famoso reglamento de los 50. Y bueno, yo por eso pude continuar mi participación obligada. Espero que ahora puedan entender por qué me vieron tan de malas, por qué no quería estar ahí. Y no es que talice a una mala persona o una mamona o lo que sea, sino que simplemente me venían amenazando desde hacía meses. Inclusive yo para evitar el tema de todo el problema del Señor de los Cielos, llamé de manera personal a una amiga muy querida que, bendito Dios, hoy está a cargo de la parte de ficción de Telemundo. Es lo mejor que le pudo pasar a la compañía. Y la llamo y le digo, mira, Jime, ya sé que Jaron Sánchez solo me tiene presupuestada para un mes. No pasa nada. Sé que esto pues no es personal. Solo de la misma manera les digo que no voy a participar en el show, en el proyecto. Y retomando lo que les estaba diciendo, finalmente acepto por no tener un problema ni legal y más allá de lo legal, porque sabíamos mi manager, yo, mi abogado, que eso no iba a proceder por una cuestión anímica de no querer tener problemas con una empresa que al menos yo admiraba y respetaba muchísimo. Hago los 50 y lo único que veo cuando salgo de los 50 es que ellos se agarran de un solo momento donde otra participante me agrede para básicamente destruir mi imagen, lucrar con eso. Cuando recibí el golpe, yo me encargué de pedir a la gente de legal de Endemol, de Telemundo, bueno, a todo el mundo para intentar proteger esa situación. A mí no me parecía que dos mamás se estuvieran ofendiendo, mucho menos golpeando en Televisión Nacional, aclarar que yo jamás toqué a esta participante y por eso es que se retiró de la competencia. Y bueno, bendito Dios, el 9 de junio, tal y como se acordó, llegó el productor a decirme, bueno, en el próximo juego ya tienes que perder, sí, para que podamos justificar tu salida. Y yo le pedí ayuda beta a todos mis amigos dentro. Obviamente nadie me creía porque siempre se piensa que todo es una estrategia, pero eso está más manipulado que cualquier otra cosa. Entonces, nada, este, logro salir de eso. Mi agencia, la verdad que muy amablemente me ayuda a hacer toda esta, este tour de medios para intentar de alguna manera salir bien librada de esa situación donde nunca quisimos estar. Y otra parte que es importante mencionar es que mi esposo todo el año pasado estuvo trabajando en los Estados Unidos para Telemundo. Mi esposo tiene una visa de trabajo en los Estados Unidos dada por Telemundo. Entonces, dentro de los Estados Unidos, lo mencioné en la mesa caliente hace unos días sin dar todo el entorno. Existe una cosa que se llama conflicto de intereses. Entonces, yo no quería que mi esposo perdiera su trabajo o afectara su carrera de ninguna manera por esta situación que yo estaba teniendo con Telemundo, que me parece que la manejaron terriblemente mal. O sea, que yo creo que a fuerzas ni los zapatos entran, que uno jamás debería tener que ser amedrentado, amenazado o violentado o acosado por tu propia compañía que se supone que te quiere y te respeta o al menos de este lado así era. Dicho lo anterior, en septiembre me toca publicar que me separo de mi esposo para que Karen Barrueta no le quite el trabajo a mi esposo, no solo el que tenía en ese momento, sino que ya tenía una promesa de trabajo por escrito que David Posada, el productor en aquel entonces de ese proyecto, le mandó por correo dónde iba a vivir con sueldo, con todo, mismo que le cancelaron a días antes de regresar a Miami a trabajar. Estos señores en los Estados Unidos y en todo el mundo se llama despido injustificado. Entonces, de nada valió haber puesto ese post donde supuestamente nos separábamos para proteger a Pipe, si de todas maneras perdimos el trabajo, nos dejaron, esto no ha pasado una, es la segunda vez que se lo hacen a Pipe, nos dejaron desvalidos en vísperas de Navidad y ¿qué creen? Entonces llega la oferta de hacer la casa de los famosos, que estaba más que claro desde los 50 que yo no quería hacer realities, de hecho, algo que me indignaba o me hacía sentir males, ¿por qué? Si siempre les he cumplido como actriz, ¿por qué me quieren mandar a los realities? Entiendo que hoy día la gente solo quiere ver realities, pero bueno, mi profesión es conductora, es reportera, es actriz. Soy madre, Pipe y yo somos responsables de dos menores, Natalia y Andrés, de 6 y 8 años, y uno por los hijos hace lo que sea, señores, y no me da vergüenza decirlo, lo digo con mucha humildad, aceptamos la oferta de hacer la casa de los famosos porque necesitábamos el dinero, porque días antes Telemundo le quitó el trabajo a mi esposo. Conveniente momento para que amigos en común nuevamente se acerquen con esta propuesta, y la parte triste de todo esto es que imponemos el contrato, llegamos a una negociación misma que yo cuide muchísimo, yo cuide mucho la parte de mis medicaciones, la parte de cuidar y proteger a mi familia, a mi padre, a mis padres, a mi hermana, hay cosas, yo leí muy bien ese contrato, mi abogada también, ese machote que le llaman y que entregan en todos los realities, en realidad es un contrato que es anticonstitucional, tú puedes hacer contratos e interpretarlos como a ti se te dé la gana, la realidad es que hay leyes que están en la constitución y una cláusula casi que se interpone a la otra y le da un tiro en la cabeza a la siguiente cláusula. Yo nunca tuve miedo de firmar ese contrato por los mismos motivos, si hablan de unas penalidades absurdas, que si 50 mil dólares por dar, que si tata, anyways, antes de entrar a la casa me llevan a Miami a hacer unos promos, y este mismo personaje que de verdad yo pensaba que realmente me apreciaba, de verdad, Francisco Ponce, el encargado de talento para los realities, de elegir y llevar y convencer, pues me invita a comer un día que estamos en Telemundo Center para decirme que Francisco, que Francisco, que Cisco Suárez, que es otra de las cabezas enormes de los reality shows, en la historia de los reality shows en Estados Unidos, México, Latinoamérica, es un señor que lleva toda su vida haciendo eso, me hace un comentario, ya firmados en contrato, ya dando entrevistas, ya habiendo grabado los promos y todo, me hace un, un, ¿cómo le diré?, un comentario ad libitum, en una comida, en un restaurante al lado de Telemundo Center, me lo pudo haber dicho dentro del canal, diciéndome como que, oye, Cisco Suárez me llamó muy preocupado en la noche, a las nueve de la noche, porque pues no entiende muy bien si estás casada o no, y yo, ¿pero cómo? El chiste se cuenta solo, Francisco. No, no, obvio, o sea, obvio, yo le dije que, que, que pues tú estás casada con Felipe, sí, que les acaba de terminar una novela, ¿no? Bueno, yo creo que la preocupación viene de que, de que dentro de la casa va a haber muchos galanes, que te van a poder cortejar, y yo le dije, bueno, es que eso no es ningún problema, yo soy una mujer casada, pero también sé poner límites, tengo amigos en la vida real, entonces, yo la verdad les voy a confesar que tuve mucho miedo de que me bajaran del proyecto, que quisieran cancelarme el contrato, porque tenía ya la información de que a Beta Mejía lo habían bajado del cast, porque Beta Mejía no aceptó entrar soltero a la casa de los famosos, porque Beta es un varón, un caballero en toda la extensión de la palabra, y tiene una relación que ama y respeta, igual que yo amo y respeto la mía, ¿sí? Y Beta dijo, no, entonces, no quisieron a Beta en el show por eso, yo esta información la corroboré con Beta, de hecho, yo misma le pedí a Ponce, oye, contéstame, le llamé, creo que te conviene, ¿no? Creo que quieres a Beta en el show, y Francisco deliberadamente me contestó, si es para lo de la casa de los famosos, él ya no va. Entonces, esta información yo ya la tenía días previos, yo los invito a que se pongan en mis zapatos y qué hubieran hecho ustedes en mi lugar. Obviamente dije, ok, aquí me toca hacerme güey y decir, todo está cool, todo está bien, no pasa nada, yo sabré poner límites si algo así se llega a dar, pero nunca más me vuelven a dar una directriz, después de eso, hasta... un mensaje que recibo por parte de Francisco que dice, días antes de entrar a la casa, que no se te olvide que eres la protagonista de mi novela. No sé qué carajos quiere decir eso, pero sí les puedo decir que como actriz, y como profesional del medio, con Sandra, con Pancho y con Cisco, todos están felices de tenerte en el proyecto, y te tengo una mejor noticia, no vas a tener que lidiar con nadie de Endemol, porque todo lo vas a ver directamente conmigo. Entonces, bueno, literalmente esto se cerró en 15 minutos, yo solo tengo o obtengo información o directrices por parte de Francisco, días antes de entrar a la casa, ceno en casa de una de las productoras ejecutivas de Endemol, que yo consideraba mi amiga, además, Julia Trad, que nos invita a cenar a su casa, y platicamos del show, y de manera, pues muy bromista, le dice algo a Pipe como, Pipe, mira, si alguien le agarra la rodilla a Talí, yo voy a utilizar eso para hacer creer que tienen algo, ¿ok? Porque así es como funciona el show. Yo me acuerdo que hasta nos reímos, Pipe dijo como, bueno, le agradezco, ¿no? Su honestidad, tal, jijiji, jajaja. Pero, híjole, también días antes de entrar a la casa, me dicen que Pipe va a tener un pick-up a las 3 de la tarde, el día que estrenamos el show, que nos vamos a poder despedir, que vamos a poder ingresar juntos a la casa, que él me va a llevar hasta la puerta de la casa de los famosos, cosa que a mí me hacía inmensamente feliz, porque eso como mujer y como actriz, era un mensaje claro para todos de, hey, yo soy una mujer casada, ¿no? Le dieron el llamado, lo recogieron, ahí estaba mi marido en el foro de la gala, trajeado, esperándome. Francisco Ponce es el único que finalmente entra a mi camerino para despedirse de mí, desearme suerte, decirme, eres nuestro gallo, tú vas a ganar, te vamos a cuidar, ¿sí? No me dejan finalmente entrar al show con mi marido, ni siquiera despedirme de él. Yo estaba histérica dos minutos antes de que Jimena pidiera que Gregorio y yo entráramos, se supone que yo iba a ser la primera en entrar al lado de Pipe, y resultó que no, que de últimas iba a entrar bailando con Gregorio. Entonces, todo desde mi ingreso a la casa fue supremamente extraño e incómodo para mí. Sucede que Lupillo me nomina la primera semana, la verdad es que eso, y voy a ser muy sincera frente al tema de Lupillo, yo sí siempre desee una alianza, una amistad con Lupe, la sigo deseando, creo que Lupe es una muy buena persona, yo obviamente no puedo hablar ni de él, ni de lo que él haya arreglado o no con producciones, o no me incumbe, no me interesa y no tengo esa información, pero lo que sí les puedo decir es que cuando la amistad con Lupe empieza a darse de manera natural, empiezo a darme cuenta de cosas, como que cuando subimos a las supuestas noches de pasión que supuestamente tuve con Lupillo, es un tiro lateral de cámara que quien es un profesional de la industria, o director o camarógrafo, sabe perfectamente que lo único que se ve ahí es un bulto, que es el bulto del cuerpo de Lupillo, y que ya por eso dicen que es que nosotros tuvimos, yo no tuve contacto físico absoluto con Guadalupe Rivera, sé que se lo han hecho creer por todos lados, en el 24-7 nos dejaban la cámara toda la noche para vernos roncar, hello, ¿por qué harías eso? Pero luego el doble discurso, ¿no? En la gala no dices que somos pareja, a Nacho lo pararon en seco cuando trató de hacer un comentario diciendo que Lupillo se veía muy enamorado, entonces creo que van entendiendo hacia dónde va este comunicado, sí, y esta, vamos a llamarle warning y red flag, porque mi intención verdadera con este live es uno, dejar en claro que Talía García no le tiene miedo ni a Telemundo, ni a Endemol, ni a nadie, que a mí no me van a amedrentar con esto, que tengo demasiadas pruebas de todo lo que estoy diciendo, de todo lo que he contado y de todo lo que me hicieron el año pasado, porque, ¿qué creen? Les tengo otra sorpresa, el año pasado, después de los 50, Omar Fernández, que es el encargado de llevarnos a dar promoción a los shows de Telemundo, lo cual es normal, en enero yo había ido con Alan Slim a promocionar al Señor de los Cielos, me lleva a dar unas entrevistas en casa con Telemundo y no sé qué cuánto, me metieron en tremendo problema con Homeland Security por ingresar un pago de un reembolso que me debían, como si yo fuera residente de los Estados Unidos, cuando me pidieron mis documentos les di el pasaporte mexicano, todo esto obviamente señores, yo tengo todo por escrito, screenshots, correos, etcétera, también tengo el caso que me abrió Homeland Security por culpa de Telemundo, después me habló Recursos Humanos a decirme como, no hubo mala fe, esto fue un error de alguien, te vamos a contratar a un despacho de abogados porque nosotros mismos no te podemos representar, contrataron, dice que a esta abogada Maite Hoyos, que jamás hizo nada por mí, solo dejó que el caso se cerrara, no a mi favor, porque no respondieron en las fechas que se tenía que responder, también tengo los correos, y finalmente fue mi hermana, y yo que como Dios nos dio a entender, pues contestamos este correo a Homeland Security, mandando las pruebas de todo, confirmando que yo jamás daría información errónea o mentiría al gobierno de los Estados Unidos, mi hija es ciudadana americana, mi hermana, toda la familia de mi papá, no sería como darme un tiro en el pie, o sea, Estados Unidos es mi segunda casa, dicho lo anterior, pues ya he mencionado en los últimos minutos, varios motivos por los que yo sí podría demandar a Telemundo, y en este caso, pues en una demanda colectiva a Endemol, por difamación, por daño moral, por secuestro, porque muchas veces dentro, antes de salirme de la casa, me metí al confesionario, a decirles que me abrieron la puerta, que me pusieran a mi esposo en la línea, cosa que también ocurrió, y que qué creen, eso va en contra del formato, de su supuesto contrato, y formato que defienden tanto, porque yo me puse como una fiera, cuando me di cuenta que estaban tratando de dar a entender que yo tenía una relación extramarital con Lupe Rivera, a quien por cierto, quiero, respeto, yo no tengo nada en contra de él, él siempre se portó como un caballero, él nunca me faltó al respeto, es real que ahí dentro uno se puede confundir, uno puede decir me gusta a alguien, quiero a alguien, pero es más que nada el encierro, el cortisol, en fin, aclarar que quienes realmente estuvieron manipulando mi cabeza, desde que entré y antes de entrar, fue Endemol y Telemundo, yo entraba a la famosa terapia con Gaby, que por cierto, ya la escucharon ayer, que se filtró un audio hablando, me parece con Cristina, donde a mí me decía lo mismo, que todo estaba bien con mi familia, que no pasaba nada, ni siquiera es ético, que un psicólogo, te diga eso, cuando sabe que atrás, hay otra realidad completamente diferente, pero bendito Dios, que nunca me ha soltado, tengo una intuición tan afilada, amenazaron a mi esposo, tengo los mensajes, cuando logré que me lo pusieran en la línea, diciéndole exactamente, qué es lo que me tenía que mencionar, y sabes cuáles fueron esas palabras, público bonito, mi amor, vamos por 17 semanas, obviamente, siendo yo el rating de la casa, pues Telemundo no me quería fuera, ni Endemol, vamos por 17 semanas, no te preocupes de nada, yo entiendo perfectamente lo de Lupillo, eres una chingona, y nos sentimos muy orgullosos de ti, obviamente, yo llevo 8 años casada con este hombre, yo le gritaba llorando desde el confesionario, y ese video, como te lo dije, Pali, Kiren, y todos los que están detrás de la supuesta jefa, como se los dije ese día, hasta ese video, me van a tener que entregar de prueba, de lo que me hicieron, y de que me tuvieron secuestrada en ese lugar, en contra de mi voluntad, durante más de 45 minutos, más de 45 minutos, yo pidiendo a Georgina de Legal de Endemol, o a mi abogado, o mi teléfono, o lo que fuera, porque yo de ninguna manera iba a permitir, que difamaran mi imagen, tal y como lo habían hecho en los 50, no solo eso, la cosa no termina ahí, cuando finalmente me conectan, en esta llamada de 3 minutos, que después vamos a cortar, en cuanto pasen los 3 minutos, porque todo era con amenazas, como siempre, yo llorando le digo, yo le había pedido, Lupillo había entrado conmigo al confesionario, yo le dije, Lupe, para mí es importante, que mi esposo sepa, que tú estás aquí, que nosotros no tenemos nada, nada, ni tenemos nada que ocultar, por favor, Lupe se quería quedar, la jefa lo sacó, yo ya me puse muy mal, y dije, no voy a hablar más con locutoras, no voy a hablar más con Voces en Off, quiero hablar, con el dueño del circo, con el director, con el productor, con Cisco Suárez, Francisco Ponce, Julia Tratt, you name it, con el que sea, que me dé la cara, y me explique, qué es lo que está pasando, me contesta Felipe, y yo llorando le digo, amor, gritándole en desesperación, si te están amenazando, no me importa, dímelo, dímelo, y juntos lo peleamos afuera, nada es más importante para mí, cállate Talí y escúchame, y fue cuando me repite estas palabras, no, vamos por 17 semanas, 17 semanas es todo que dura el contrato, y este, y seguramente ellos van a que, como dicen aquí, que me quieren demandar, por hablar del contrato, oye, de verdad, o sea, esta es la única oportunidad que tiene Telemundo, y Endemol, de que yo no contrademande, los invito, la invitación es a que, miren, rompamos la notificación, hacemos como que nada pasó, se acabó el paseo, me liquidan mi contrato, y nunca más volvemos a trabajar juntos, lo que se viene después de esto, de este atrevimiento, después de lo que le han hecho a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, y a mi persona, y a mi carrera, que siempre me he manejado, con rectitud, se los digo señores, así me tomé años, así me gaste el último dólar, que tenga en la cuenta, no lo van a ganar, porque no pueden seguir atropellando, a las personas, inclusive, hay reformas, hay leyes, no solo en México, porque este contrato se firmó en México, pero y todos los contratos que hemos firmado, bajo las leyes de la Florida, que esas todavía están más cabronas, esas no perdonan a nadie, entonces, ya mencioné varios nombres, despidos injustificados, despidos injustificados, por parte de Karen Barrueta, toda tergiversar la información, la manipulación de Francisco Ponce, pero la falta de claridad, por parte de Endemol, llevo semanas preguntando, oigan, ¿qué puedo publicar y que no? ¿qué quieren que haga y que no? ¿por qué? ¿qué creen? Uno sale de la casa de los famosos, pero sigues trabajando para ellos, hasta que se acaba el show, entonces, por eso todas las veces que dicen, que yo ruego, que yo ruego, que yo ruego, no, todo es una instrucción de la producción, todo, absolutamente todo, hasta un ser boni está contratado, para comentar cosas, y crear balance, ¿no? y bajarle los humos y la espuma a los favoritos, yo no me metí a este reality show, ni para ser famosa, ni para tener exposición, yo me metí a este trabajo, porque corrieron a mi marido, injustificadamente, a días antes de comenzar su proyecto, ¿sí? y necesitábamos el trabajo, eso es lo que hace cualquier matrimonio, los dos siendo profesionales del medio, el director y yo actriz, estábamos seguros, de que después de tantos años de trabajar en la empresa, realmente nos iban a cuidar, realmente nos iban a cuidar, no solo eso, una vez que pateo la puerta y salgo, lo primero que hago, es hablar con la productora ejecutiva, ¿sí? hablar con el showrunner de Telemundo, y decirles, porque me decían, pero es que ¿por qué estás fuera? ¿cómo que por qué? Francisco Ponce, antes de entrar, me dice esto, luego me mandan el mensajito de, la protagonista de mi novela, me querían decir que entraran hasta con el cabello rosa, o sea, querían decidir hasta el color de mi pelo, cuando se supone que esto, es un show de realidad, esa no es Tali, esa que vieron en los promos, con el pelo rosa, esa no es Tali, esa que vieron en los 50, esa tampoco es Tali, esta es Tali, la que no tiene miedo de levantar la voz, y los últimos días y semanas, he seguido trabajando para la producción, ayer me tenían subiendo reels, y historias, y hoy quieren terminar mi contrato, y dejarme de pagar, no señores, eso no va a pasar así, por eso decidí hacer la denuncia pública, más allá de que tengo un gran abogado, que ya les ha ganado varios casos, por cierto a Telemundo, tengo un gran abogado, pero a mí me gustaría que esto hagamos como que no pasó, y ojalá al público se le olvide, y no sigan consumiendo este show, porque yo sí, lo único que les voy a pedir por primera vez, es que hoy se abstengan de ver la casa de los famosos, que entiendan que las personas no somos robots, tenemos derechos, y no pueden seguir atropellando familias, destruyendo familias, destruyendo niños, relaciones, esto no es la primera vez que sucede, lo que pasa es que hay personas, que les da mucho miedo esto, que te llegue una notificación, diciendo que debes millones de pesos, lo que han lucrado, lo que la empresa Endemol y Telemundo, ha ganado con mi nombre, y con mi imagen, miren, hasta en una demanda de derechos de autor, nos podemos meter, así que se los dejo al costo, Telemundo y Endemol, se los dejo al costo, espero que alguien ya me responda, porque llevo días intentando comunicarme con la producción, y nadie me responde, esta es la última vez que lo voy a pedir, antes de proceder de manera legal, y a ustedes público, les suplico, que abran los ojos, yo no voy a hablar de los demás, porque nunca ha sido mi estilo, voy a hablar de lo que me pasó a mí, de cómo a mí me trataron en la feria, pero allá adentro, allá adentro, está siendo gente manipulada por la producción, a gente le dan directrices a medias, y qué creen, así como yo, cuando quise regresar a decir, o sea, cómo, Lupe me iba a tirar, me iba a cortejar, y yo tenía que, cómo, las respuestas que yo recibía es, no, qué pena, así no es el formato, eso no te lo podemos contestar, pero anoche escucho perfectamente, que la misma terapeuta, que me quiere, y me cuidaba, y me daba terapia, o sea, eso lo escucha todo el mundo, la médico, o sea, la médico, que no voy a dar su nombre, porque ella no tiene la culpa, y seguramente todos por necesidad, aceptan sus trabajos, pero el médico que tienen adentro, te medica, te sugiere ansiolíticos, te entregan medicamentos, sin siquiera abrirlos en frente de ti, hubo un día, que Lupillo cuando salga, podrá dar fe, que estoy segura que me drogaron, si, o sea, que les dije que no me quería tomar una pastilla, que yo conocía la otra pastilla, hicieron que me la tomara, y de repente yo veía doble, en el cuarto, con Lupillo Suite, donde vivía encerrada, con Guadalupe Rivera, y Lupe me dijo, ¿quieres que te ayude a vomitar? le dije, no, tranquilo, voy a ir al baño, ahorita voy a estar bien, bendito Dios, yo compartía esa suite, como les digo, con un hombre de verdad, con un caballero, pero, ¿les parece correcto? y supe de chisme pasillo, no, bueno, la información que yo les puedo dar, pero no se trata de eso, este live, este live se trata, de que en este momento, hay dos empresas, que quieren seguir destruyendo, y jodiendo a mi familia, y que creen, yo, no se los voy a permitir, no se los voy a permitir, y apelo, a la, a los buenos valores de NBC, porque yo quiero que sepan, que eso también sucede, si la misma compañía, dimensiona, lo que su bebé telemundo, está haciendo, les pueden cancelar, hasta el show, o porque creen, que han cambiado el discurso, después del problema, que hubo con Adame, dentro de la casa, todo está libreteado, en las galas, yo soy la única, que no me dejaban entrar, a las juntas, con el director, todos los panelistas, tienen un in ear, y eso hace parte del trabajo, y es lo que yo siempre traté, de decirles, oigan, no soy yo, no soy yo burlándome de ustedes, no soy yo jugando, con las encuestas, no soy yo pidiendo, un repechaje, a mi me piden, que siga la conversación, a mi me siguen llegando, yo aquí en el teléfono, tengo un grupo, que dice Talí García, la casa de los famosos, donde hay gente metida, de Endemol, de Telemundo, y todavía el día de ayer, me tenían trabajando, entonces, con que cara, me van a decir hoy, que cancelan mi contrato, y que ya no voy a cobrar el jueves, espero mi paga el jueves, y espero que antes del jueves, alguien se comunique conmigo, de verdad, si no les quedó claro, que yo si soy capaz, de tumbar una puerta, para defender mis derechos, y mi dignidad, o sea, no hay límites, yo no conozco límites, y vamos a llevar esto, hasta las últimas consecuencias, hasta las últimas consecuencias, hubo muchas cosas, y han pasado muchas cosas, sobre todo con Telemundo, en los últimos años, ni les hablo, de que en la octava temporada, nos tuvieron desnudos, todo el tiempo en el set, que porque Karen Barrueta, decidió, que se iban a grabar dos versiones, una para Netflix, y otra para Telemundo, nunca pasó la de Netflix, sin embargo, yo estuve en bola, todo el tiempo en el set, con mis compañeros, y todavía la semana pasada, están que me piden, que yo firme un, un release de desnudez, ellos siempre quieren protegerse, ahora que me llevaron, a la entrevista, de la mesa caliente, que lo único que querían, era seguirme humillando, como hicieron, con esta conexión, de Carlos a Diane, que por eso me vieron tan molesta, porque me parecía, una falta de respeto, en las galas, ni siquiera me dejaban tomar agua, era corte comercial, ir a dar entrevistas, corte comercial, ir a dar entrevistas, faltando segundos, para que se acabara la gala, me ponen otro in here, y me dicen, vas en 30 segundos al aire, con pica y se extiende, por eso vieron a Satali, peleando y contestándole a Carlos, porque ya no iba a dejar, que me siguieran difamando, señora Rosa, le ofrezco una disculpa, por ese momento, que tuvimos que vivir, a mí me parece innecesario, que una persona como usted, que ha sufrido, tanto que ya vivió, la pérdida de una hija, tenga que lidiar, con esta chamaca, que absolutamente nada que ver, o sea, repito, conmigo esto señores, no va, conmigo las amenazas no, y no me cansé de decirles, desde que me salí, porque con mucha humildad, pedí una disculpa, y dijeron señores, miren, aquí hubo un error de comunicación, lo platiqué con Pancho, el showrunner, porque él me decía, es que no entiendo, ¿por qué estás aquí afuera? y yo, porque me confundieron, porque Francisco Ponce, me confundió antes, antes de entrar, con su comentario, de que Cisco Suárez, estaba muy preocupado, de saber si yo estaba casado, o no, cuando ellos saben perfectamente, Pipe y yo siempre hemos tenido, un matrimonio público, nuestra familia, que compartimos con tanto amor, y con tanto respeto, porque nosotros, no nos metemos en la vida de nadie, y lo que hicieron, ha sido más, más que un atropello, ustedes ni se imaginan, detrás de la sonrisa, que yo les pongo, en cada live, en cada entrevista, lo que nosotros, hemos tenido que vivir, a puerta cerrada, llevo semanas rogando, para que alguien de la producción, ya sea de Telemundo, o de Endemol, me responda, y muy en ellos, si me llama Georgina Delegal, hace unos días, a decirme, oye, no les pareció, que subieran los screenshots, donde tú demuestras, ah, no les pareció, a mí tampoco, me parece que me ignoren, como si no tuviéramos, un contrato, si, como si yo supiera exactamente, cuál es la línea de comunicación, cuál es el storyline, cuando yo estaba en Miami, y Telemundo publicó, esto de que, voten para que Talie, regrese a la casa, ustedes creen que alguien, a mí me tomó en cuenta, o que alguien me preguntó, o me dijeron, estarías dispuesta, estás de acuerdo, algo pasó, en medio de todo eso, quizá, fue mi entrevista, en la mesa caliente, donde no me dejé pisotear, y donde mencioné, lo del conflicto de intereses, donde ellos sí saben, aquí en México, desafortunadamente, hay mucha corrupción, y ustedes, Endemol, pensarán, que se la saben todas, pero contactos tenemos todos, pero en Estados Unidos, con la ley, no se juega, y esto no se trata, de que rueden cabezas, Karen Barretta, ya ni trabaja para Telemundo, esto no se trata, de amenazar, para que gente, se quede sin trabajo, esto se llama, de respeto, si ustedes, no quieren que yo hable, y diga todo lo que sé, y demuestre todo lo que sé, olvídense de esto, déjenme seguir viviendo la vida, me liquidan mi contrato, yo sigo mi carrera, como actriz, que lo hago bastante bien, y ustedes siguen con su show, pero que creen, ahora van a tener que seguir, con un show, que el público en este momento, ya sabe cómo es que se maneja, y discúlpenme de verdad, discúlpenme público, les ofrezco una disculpa, si en las entrevistas, si en los lives pasados, me han escuchado decir que, si mi casa, Telemundo, todo está bien, no, en realidad nada ha estado bien, vivo amenazada, desde el año pasado, y estoy cansada de eso, si tengo la necesidad, como cualquier otra persona, pero mi dignidad, mi familia, y mis valores, valen más, que cualquier contrato, o que cualquier trabajo, yo nunca, en 23 años de carrera, jamás, he abandonado un set, nunca he abandonado un trabajo, nunca he quedado mal, en ninguna compañía, y miren que he trabajado, con grandes compañías, estos señores, es inadmisible, y no lo voy, a tolerar más, así que, o se ponen en contacto conmigo, o anulamos esto, o lo que sigue, de verdad, es un proceso, que va a ser largo, y doloroso, para ambas partes, porque, ¿qué creen? Los pleitos, ni ganados, ni perdidos son buenos, pero hasta aquí, llegó el límite de Talí, hasta aquí, llegó el límite, de Felipe Aguilar, y de nuestra familia, y del respeto, que nos merecemos, para nosotros, y nuestros hijos, todo lo que vieron, en televisión, todo está editado, censurado, a conveniencia, es muy fácil, estar en un control room, y editar las cosas, a la narrativa, que tú quieres mostrarle, al show, o que crees, que es lo que le atrae, al público, entonces, de verdad, espero, que el mensaje, haya quedado claro, le pido, en esta ocasión, yo que siempre, me he llevado tan bien, con todos los medios, de comunicación, cualquier reportero, puede dar fe, de que nunca he sido grosera, que siempre tengo, la mejor disposición, que siempre platico, con ustedes, hoy les pido, ayúdenme, a viralizar esto, el mundo, tiene que saber, cómo manejan, a las personas, detrás, de este tipo de shows, detrás, de estas, grandes empresas, que se jactan, de que no destruyen familias, pero, ¿qué están haciendo conmigo hoy? Una mujer, que no les pidió, jamás entrar a los 50, una mujer, que no les pidió, absolutamente nada, y que simplemente, he ido cumpliendo, sí, a sus encomiendas, tal como lo han pedido, pero ya no, todavía antes, de tomar la decisión, de hacer este en vivo, le escribí, a una de las cabezas, del canal, para decirles, oigan, de verdad, esto quieren, esto quieren, o sea, porque ellos, todos lo piensan, como rating, ellos piensan, que nada tiene, una reacción, tan importante, yo le pido, al público, sobre todo a ese público, que si me quiere, que si me conoció, que si me cree, les pido, que hoy más que nunca, me apoyen, cuál es la manera, de apoyar, viralizar esto, no ver el show hoy, no prendan el 24-7, no lo hagan, busquemos justicia, yo la voy a buscar, y no voy a parar, no voy a parar, hasta obtenerla, no busco una indemnización, ni siquiera, busco que las cosas, se respeten, tal y como, se platicaron, el pretexto es, que fui a gritar, a la casa de los famosos, que creen, Cristian Estrada lo hizo, Leslie lo hizo, en otras temporadas lo han hecho, pero a mí si me quieren demandar por eso, por demostrarle al público, que a mí si me daba vergüenza, con el público de verdad, que Telemundo estuviera haciendo esas encuestas, y yo no saber qué cara ponerles, por eso les puse esos screenshots, lo hice para ustedes, para que se den cuenta, de la clase de persona, que es tal y el humano, que es tal y la de verdad, que más allá de los conflictos, que si se burlaron, que si tuve diferencias, yo no vivo así mi vida, yo no conozco el rencor, yo no conozco el odio, conozco la justicia, conozco el temple, conozco la cordura, y esto, es lo más cuerdo, que pude haber hecho, y que quizá, debí haber hecho, hace mucho tiempo, hace mucho, mucho tiempo, que agradezco, que me quedo con lo bueno, por supuesto, Telemundo, te doy las gracias, por todo el trabajo, que me diste en los años pasados, y lo que llegaste a darle, también a mi esposo, te lo agradezco, no te agradezco, que por berrinches, que por caprichos internos, tergiversen, y destruyan a una familia, e inclusive a mí, el año pasado, me metiste, en problemas serios, pude haber perdido, hasta mi visa, es tenaz, lo que han hecho conmigo, y yo ya no me voy a callar, tuve, una conversación, con Karen Barrueta, donde la confronté, respecto, a las amenazas, del señor de los cielos, respecto, a lo de Homeland Security, respecto a muchas cosas, que para mi suerte, tengo grabada, y con dos testigos presentes, dos productoras, que amo y respeto, entonces, ustedes decidan, ustedes tienen la última palabra, público, ustedes tienen la última palabra, gracias a todos aquellos, que pensaron, o que creyeron, que yo podía ganar ese show, quizás sí, quizás sí, si hubiese estado dispuesta, a lo que sea, por ganar, pero como lo dije, saliendo a la gala, hay cosas, que para mí, valen más, que 200 mil dólares, inclusive, más que cualquier cosa, se llama salud, se llama amor, y se llama familia, hoy, no voy a responder, ningún tipo de, comentario, ni pregunta, hoy es un comunicado, que pienso, guardar aquí, para que Telemundo, también tenga pruebas, y en demón, las van a necesitar, de verdad, se los digo de todo corazón, las van a necesitar, porque lo que yo sé, miren, este live, pudiera durar horas, pero por hoy, es lo único, que voy a decir, búsquenme, llámenme, soy una persona, que sé escuchar, y conciliar, pero háganlo pronto, porque llevan una semana, ignorándome, público, gracias, medios de comunicación, que escucharon, este live, gracias, ojalá, me ayuden, de verdad, a llegar a más personas, a las personas indicadas, también, por supuesto, los quiero, los respeto, voy a tomarme el resto del día, mañana es mi fiesta de cumpleaños, y eso no me lo van a quitar, pasado mañana, cumplió 34 años, y que a pesar de la adversidad, estoy agradecida, de que Dios, me haya permitido llegar hasta acá, de lograr muchos sueños, de tener unos amigos, y una familia, maravillosa, de verdad, soy una, soy una bendecida, y soy amada por Dios, los amo mucho, gracias por todo.